A vos te gusta mucho, eh, mucho, 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 mucho Me parece que te gusta a vos Mucho, mucho la cámara Me parece acá, sí Y este es un orecito tuyo, mirá ¿Te gusta este? Este delantito de ella A ver qué hace, yo me lo pongo acá Estamos conociéndonos Conociéndote Conociéndote Conociéndote, Lizy Conociéndote Conociéndote, Lizy Conociéndote Conociéndote, Lizy Conociéndote Ella es mi hermosa Liza Mi estrella ella es mi estrella